Yo no vine al mundo sin Don Natalio Botana, yo me hice, ¿y si no puedo? ¡Viva la Ligianzita! ¡Viva! ¡Viva la Ligianzita! ¡Ven a las bolsas de paz y paz de mar! ¿Qué? ¿Por qué no? Los Morales son concebidos para las masas. ¿Y qué ahora te dijera? Soy un revolucionario, mi pintura confronta todo lo que usted representa. Doña Salvador Amelina Urrubia, dueña de esta casa y de mi corazón. Blancaluz Brum, señora de Siqueiros. Mamá, ¿a dónde me trajiste? Vamos niña, viene a este hombre. Estás cada día más loca. Te lo advertí. Pablo Neruda, mide tus palabras. La necesidad impone sus condiciones. Tu mecena ya te las impuso. Hasta mañana, señor Botana. Déjame quitarte el jugador, burgués. Adiós. 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 ¡Gracias! Gracias.